Hola amiguitos, hoy vamos a ver esta animacion de este yeti y es algo simple que pueden hacer Miren, es facilisimo, lo primero tienes que poner, miren, miren, aca, miren, como por ejemplo Bueno, miren, aca arribita, antes, aca arribita, miren, aca arribita donde esta señalando mi mouse Aquí arribita, aca ponemos en la barra donde dice youtube.com, watch, aquí arriba, aca ponemos Ahí ponemos en www.youtube.com, ahí ponemos solo dos letritas pequeñas que serían en mi muscula Sería youtube, pp, ponemos pp, y aquí esta, y aquí esta, y aquí esta, bueno, miren, no importa porque, miren, aquí esta el resultado Y aquí pueden distraerse si están aburridos de los juegos o están, o están un poquito tristes, como que digamos Y aquí estamos, y con esto se pueden divertir, esto es un juego, y con esto pueden, y atrape, y atrape un otro ratón Ok, bien, vamos a intentarlo otra vez A ver, esperamos, ahora si, ahora Sabi dijo que aprende Si, otra lata de atún Bien, ahora vamos a hacerlo otra vez Si, ha conseguido otra lata Ponemos aquí Oh, tiene mucha suerte Se sacó una bota Se sacó y que tiene una bota Bueno, eso fue todo el video de hoy Si les ha gustado, también suscribirse, darle like al video Y suscribirse a este canal Adiós